La gente está un poco enfrentada a veces con las opciones. La gente que elige la opción educación especial, o la gente que elige inclusión, o los que hacen mitad y mitad. Me gustaría que alguna defendiera la inclusión de alguna manera, como por qué. Hay opciones para todo en la vida, como para cualquier persona. Esta tiene que ser una opción más porque es un derecho de la persona. Toda la legislación que se está creando para incluir a alumnos con dificultades como derecho, lo están utilizando como herramienta más política que real. La inclusión a cualquier riesgo no puede ser. No puede ser porque cuando estásemos en un colegio especial, la gente que está allí está con una formación específica y sabe cómo tratar a estos chicos. Yo abogo por las aulas estables en centros ordinarios, donde profesionales que están formados para trabajar con personas con necesidades educativas especiales puedan beneficiarse de ese entorno inclusivo, pero desde la profesionalidad. Si no hay un cambio social y no hay ganas por parte de todo el mundo de aportar un granito de arena, hay poco que hacer. Gracias. 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 Gracias.